Gracias. Gracias. Bueno, lehenik eta bain nahi guztatuko litzeak benetan eskertzea bai udalaren eta bai tareaferu aldundiaren implikazioa proiektu honetan. Proiektua intzindari esango da guretzako, jaurlaritza bezala, ETS-etikan, lehen dariziko buso elektrikoa horrelako proiektu bat martxan jartzen dugula, beraz, guretzakoa intzindaria, gazteiz izatea iria non aprobak egingo direna, eta non asterduko duguna balio duela eta funtzionatu dezakela irten bide bezala tranbiari lagundua elizateko, eta noski forua aldundiari beraien implikazioa gatika, anez bakarrikan boron batezkoa baizik eta ekonomikoa beraien txako ere interesgarria den proiektuan. Iru hon artean egiten dena eta guztion adostasunakin eta guztion implikazioakin egintena. Beraz, eskerrik asko bioi, ze benetan garrantzitsua da horretarako. Bueno, nik datu zehatz batzuk emango ditut, baina gero alduna guzia bai alkatea, eta noski Cristina Berakia xe eta suneta da jetziko dira. Bueno, comentaba en primer lugar que este proiektu es importante para todos y de ahí la implicación de las tres instituciones, a las que desde luego quiero agradecer expresamente, tanto al alcalde como al diputado general, puesto que es un proiektu que es para nosotros pionero. Desde ETS, desde el gobierno, se han postado en marcha el metro, se han postado en marcha diferentes tranvías, pero es la primera vez que se pone en funcionamiento un autobús eléctrico inteligente de estas características. Y si quiero agradecer la implicación tanto al alcalde por habernos prestado su ciudad para hacer esta prueba, donde vamos a analizar la viabilidad del proyecto, cómo funciona en conjunto con el resto del sistema de movilidad de Gasteiz, y evidentemente al diputado general, porque su implicación no solo es de voluntad, sino además económica, porque también para el resto del territorio se considera importante. Sin la implicación de los tres no hubiera sido posible, y yo creo que es la forma de hacer las cosas y la forma de hacer país, y lo demostramos en este caso. Bueno, voy a darnos unos pocos datos de lo que va a ser el proyecto, y después estarán tanto el diputado general como el alcalde, y por supuesto Cristina nos explicará ya los detalles más técnicos como responsable del proyecto ETS. Bueno, comentaros que el proyecto tiene un presupuesto de 42,8 millones de euros, y que esperamos licitarlo a inicios de 2018. Ya está terminado, y por tanto sería ya el proceso de iniciar la licitación. Después, evidentemente, como ustedes conocen, será explotado por Tuvisa. Estará dentro del sistema del conjunto de movilidad de autobuses, y será explotado por tanto por Tuvisa. Decía que la implicación económica también es muy relevante en este caso, y la forma en la que vamos a poner en marcha este autobús, la forma económica, es la de una aportación del 65% del presupuesto por parte del Gobierno vasco, y el 35% se lo dividen a medias entre el Ayuntamiento y la Diputación. Es decir, cada una del resto de las instituciones, el 17,5% del presupuesto. Consta, yo creo que ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, va a constar la explotación de la línea de siete autobuses de 18 metros, lo que son los dobles autobuses, y seis de los de 12 metros de los tradicionales. Y lo más importante, por una parte, es que van a ser 100% eléctricos, absolutamente eléctricos, y, en segundo lugar, que además tendrán una prioridad semafórica y que estarán dotados de un sistema de inteligencia que les permitirá estar conectados tanto con el sistema viario como, en su caso, podrían estar conectados entre sí y con el resto de autobuses y tranvía del territorio. Por tanto, va a ser un sistema inteligente en ese sentido, en que van a poder tratarse todos los elementos, todos los datos que se obtengan de ese trazado. 24 paradas, dos puntos de recarga, después lo explicaremos un poquito mejor. Lo más importante, un sistema que sea sostenible, que sea competitivo, que ayude a que la movilidad de la ciudad sea mejor, la movilidad en sistema de transporte público, que ayude a alimentar también el tranvía, que es la troncalidad del transporte, siempre la consideramos en modo ferroviario, en este caso, sobre el tranvía. El autobús eléctrico viene a ayudar, en este caso, a este sistema tranviario, y se verá complementado con el resto de la flota de autobuses de Tuvisa y con otros sistemas de movilidad. Ayer decía el alcalde que, creo recordar, alrededor del 60-70% de la movilidad en esta ciudad se realiza en bicicleta. Bueno, pues evidentemente, también habrá que considerarlo en un conjunto de movilidad completa de la ciudad. Dado que los vamos a dotar de esa inteligencia, también vamos a poder obtener datos de qué es lo que está ocurriendo en la ciudad, con el objetivo de mejorar y de ayudar a ser más eficientes y a llegar a cada vez más personas de una forma más cómoda. Tenemos que pasar, también lo decía el alcalde ayer, a una movilidad eléctrica, porque es uno de los elementos en los que más carbonización estamos produciendo, es decir, en el sistema de transporte es lo que más CO2 genera, el tranvía ya es eléctrico, introducimos una línea que va a ser absolutamente eléctrica, más las modificaciones que se van a hacer en Tuvisa, vamos a hacer una transición bastante rápida, creo yo, hacia un sistema de movilidad eléctrico que va a colaborar también a que la ciudad sea absolutamente sostenible desde el punto de vista del transporte. Creo que es un dato a no desdeñar, porque además de hacer que la ciudad sea moderna, sostenible, perfectamente integrada, nos va a permitir esa descarbonización de una forma bastante rápida. Y todos esos elementos denominados de Big Data, es decir, de análisis masivo de datos, nos van a permitir, insisto, mejorar la situación. Pensad que las tarjetas Bari que en este momento nos permiten saber qué está ocurriendo, cómo se mueven las personas que son de Vitoria o que llegamos a Vitoria-Gasteiz y en un determinado momento podemos ofrecerles un servicio a mejor. Por tanto, no solo es el sistema eléctrico, sino toda la gestión de unos determinados elementos que pueden aparecer ahí y que nos va a permitir, además, no solo mejorar el transporte público, sino incluso poder generar nuevas empresas, nuevas formas de trabajo alrededor de una movilidad absolutamente sostenible. Para nosotros es, desde luego, un elemento experimental, no solo desde el punto de vista de movilidad, sino desde otros muchos puntos de vista y consideramos que va a ser realmente pionero y, bueno, esperamos obtener unos resultados realmente interesantes. Por tanto, esos dos puntos, movilidad eléctrica, transición energética hacia un sistema absolutamente eléctrico con el aporte a la descarbonización correspondiente y la posibilidad de generar nuevas empresas, nuevos modelos de funcionamiento que nos van a permitir también tener un modelo económico algo diferente. Y por mi parte, no voy a largarme mucho más, es dut gehiago luz atunai, baina bai irugauza hoieke aipatu. Guretzako proiectua garrantzitsua da, zeren mugikortasun elektriko era pasatzen gera, mugikortasun jasangarria izango dena, descarbonizazio prozesu batean sartzen gea, sistema osoa izango da astergai, ez bakarrikan linea, ez da zerutikan etortzen da antzerbait, integratu agon bardu tranbierekin, beste autobusekin, mugikortasuna bizikletan ematen danekin, edo onez egiten danakin zergatikanez, eta guzti horre ganea ahalbidetuko du, ba, gian beste enpresa batzuk sortzea, beste eredu ekonomiko bat sortzea. Eredu, erabat eksperimentalada bai, bainan, ba bueno, izugarrezko ilusioa daukagu, eta bai darepentsatzen dugu, emendikan aterako diran, esperientziak beste lekuetara, beste irietara, eramateko modukoak izango direla, euskadi osoan. Eta niraldetikan, ba, besterikanez, pasakonioke itza aldun nagusiari, eskerek asko. Eta niratsugu, eta jonek, eta niratika, jonek, eta orrela, batera, eta osatzen dugu, garrera, eta garrera, eta ursola, batera, ikarra, ...explotada por Uvisa. En el autobús es de 18 metros y 6 de 12 metros, con frecuencias de 7 minutos, son 10 kilómetros. Ya sea la torre colocada en la infraestructura...